Cuatro personajes que tiene la voz de Gerardo Rillero, además de Freezer. Créeme amigo, cuando se la saco a una chica jamás sobrevive a los 20 kilómetros que hay de vuelta a la tierra. Tienes que enseñarme a hacer imitaciones. Mira, le haces mejor de mí que yo. Soy capitanazo, soy capitanazo. Después de todo lo que importa en la siguiente prueba es la habilidad y hemos demostrado ser mejores que ustedes. Creo que para madurar hay que aprender a manejar la decepción, ¿no Kakashi? Voy a observar cuidadosamente a tu pupilo para ver si tu entrenamiento ha sido bueno. Adelante princesa, puede pedir lo que guste. Pero si llegas a conocer a alguien, haz el favor de presentármelo, ¿quieres? ¿Qué es lo que te detiene? Debes transformarte. Ahora, Sailor Moon. No te equivoques. Los otros me seguirían si fuera su elección. Pero yo vine por mi propio sentido de justicia. ¡Dáguete habitacional, furia de dignas! ¿Qué otro personaje recuerdas que tuviera esta voz? Déjanoslo saber en los comentarios.